Hola amigos, me encuentro aquí con Paco el Taco solo para decirles que ahora ustedes ya me pueden apoyar desde YouTube y con muchísimo menos costo que con una suscripción en Twitch. Simplemente tienes que dar clic en mi canal, volver a dar clic en la palabra que dice unirse y escoger la categoría. También te digo que obtendrás muchas recompensas al hacer esto. Muchas de estas recompensas son insignias en tu nombre, emojis personalizados y también ser mencionado en mis videos durante lo que dure tu membresía. La membresía más barata es la de 19 pesos mexicanos y la más cara es de 49 pesos mexicanos. Así que ya lo sabes, muchas gracias por unirte a mi canal y ahora sí, comenzamos con el video. ¡Suscríbete al canal! La verdad es que... ¡Uf! ¡Está cabrón! ¡Está medio cabrón! ¡Está medio cabrón! ¡Brother! ¡Ah! La señal. ¡Bro, bro, bro! ¿Qué pasa, bro? ¿Tantas ansias por ir primero? ¡Adelántame! ¡Adelántame! ¡Adel! ¡Hijo de tu madre! ¡Che boludo, eh! ¡El che boludo ese! ¡El che boludo ese, eh! Tranquilos, chicos. Tranquilos, chicos. Que el che boludo ese... ¡Le ganamos, eh! ¡Ojo! ¡Venga, venga, venga! La señal, la señal, la señal, la señal, la señal... ¡Frenamos, frenamos, frenamos! ¡Es mejor reaparecer, chicos! ¡Es mejor reaparecer! Créanme, créanme, créanme. Háganme caso. Vale, vámonos. A ver, yo no quiero matar a nadie, así que les voy a dejar el carril de la izquierda. Vale, vamos. ¡Vamos! A ver, amigo, bro. Yo ya quiero rebasar... Sí, es que quería rebasarlo porque yo quiero alcanzar primero. Que se llama... ¡Jotibán, hermano! ¡Jotibán, voy por ti! Voy por ti, Jotibán. ¡Corre, Ruiz! ¡Ay, la señal! Ahí viene Jotibán, eh. Ahí viene Jotibán. ¡Adiós, Jotibán! ¡Adiós! ¡Adiós, amigo! ¡Vamos! Vale, ahí está Jotibán, eh. ¡No! ¡No, no, 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 no. ¡Adiós! ¡Adiós! Casi se la esquivó, casi lo esquivó el vato. Vamos, chicos, se puede ganar, eh. ¡Hermano, hermano, eh, bros! Asesinado, eh. Hay un vato asesinado. Hay un vato asesinado, eh. Brothers, de verdad, eh, bros, eh, de verdad, eh, bro. Somos chiquitines, bro. Vale, vamos. Voy tercero, hermanos. Uf. Vale. Chicos, vamos, estamos un poquito jodidos, eh. Estamos un poquito jodidillos. No, 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 tranquilos que se remonta, eh. Tranquilos que se remonta. O no lo sé, a lo mejor y no, eh. A lo mejor y no. Vale, vale, vienen por ahí, vienen por ahí los primeros. Son gigantones. Vale, no hay ningún pedo. Perfecto. Reaparecemos, chicos, que es lo más conveniente, creo yo. Creo que sale más rápido. Es más rentable, más rápido y más seguro. Vale, 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 vale. Vale. Vamos. Voy tercero. El Brian va por ahí. El segundo se llama Julian Guerrero. Está un poco canijo, chicos. Está un poco canijo, eh. Las cosas como son. Vale. Hay un güey que salió volando. Iba a decir, salió volando para arriba. Pero ni modo que salga volando para abajo. Es un poco raro, ¿no? Sería un poco raro. Brother, yo me estoy echando para la derecha. Justamente para que no me choquen, güey. O sea, los estoy dejando pasar. Y tú todavía vienes a... Vale, vale, vale. Perfecto. Vamos con el paria, chicos. Vamos con el paria, hermanos. Vamos con el paria, señores. No, me adivinó. Me adivinó. Increíble el bato este. Me adivinó. Increíble. Me adivinó, me adivinó, me adivinó. Vale, tranquilos. Se remonta, hombre. Se remonta. Vale, 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 vale. Bros. Bros. Increíble, chicos. Nada. Está muy cabrón. Está muy cabrón. Está muy cabrón de cara a cara. Está a otro level, eh. Está a otro level. Vamos. Vale. No, no hagas eso, Ruiz. No hagas eso. El alerón, chicos. Me jodió el alerón. Si no hubiera tenido alerón, otro pedo sería, ¿no? Vale, 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 vale. Vamos. Ahí se están dando en su madre. Es sabroso, eh. Vamos. No, bro, bro. Uy. Cuidado, eh. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, la mala suerte que tengo. Vale. Señor Mamp, bienvenido, bro. Así se llamaba Mamp, ¿no? Es que, güey, de repente me sigue gente muy rara, ¿no? O sea, no rara, sino que tienen el nombre muy raro, ¿no? O sea, como, güey, ¿por qué no se pone Juanito 777? Juanito Rep 777-OMG. Juega Germán, ¿no? O sea, se tienen que poner nombres rarísimos, ¿eh? Vale, vamos. Vale. Vámonos, chicos. A levantar gente, ¿eh? Sobre todo, a levantar gente. Eso sonó muy sicario, ¿no? A levantar gente que va primero, además. Brother, ¿desde cuándo un coche normal puede colisionar a un coche rampa? O sea, ¿desde cuándo? O sea, ¿desde cuándo el coche rampa no lo levanta? A ver. Yo voy por acá, chicos. Yo voy por acá. No, no voy a hacer por esquivar a nadie porque, hermano, ustedes deberían de esquivarme a mí. Tan fácil como eso, ¿no? Tan fácil como irse por el otro lado. ¿Dónde está el Brian? ¿Dónde está el Brian? Bro, pero... ¡Hermano! ¡Bro! Ese era el Brian, ¿eh? Creo que era el Brian. Vale. Esos son los primeros, chicos. Son los primeros. Son los primeros. Pero, brother. Hay que tratar de matar a los primeros. Uy, casi me tira el vato. Casi me tira ese vato, ¿eh? Casi me tira ese vato. Vale. Vámonos. Perfecto. Vamos, chicos. Vámonos. Se puede remontar, ¿eh? Se puede remontar, se puede remontar. Yo confío en la remontada. ¡Vamos! Eso no me... No me salió, ¿eh? No me salió como esperaba. Vale. ¡Uy! No, este camión pincho ya viene para acá. ¡Uf! Camiones pincho, ¿eh, chicos? Camiones pincho. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Voy a explotar. ¡Ponte bien, Ruiz! Ahí está. Vamos. Vale, vale, vale. Váyanse por su lado. Váyanse por su lado. Por su lado, por su lado. Vale, vale, vale. Perfecto. Vamos. Ahí estamos, chicos. Ahí estamos. Me voy hasta... Hasta el quinto pino, pero tranquilos. Voy séptimo, hermanos. Pero el primero no está tan lejos, ¿eh? Tranquilos. Además, con el camión pincho podemos remontar, ¿eh? Yo creo que sí podemos remontar. Vale, bro. Échale, hombre. Échale, hombre. Sin miedo. Sin miedo. Está empujando a los demás, ¿eh? Ahí está empujando a los demás. Bros. Yo voy por mi derecha. Es que, claro, no. Tampoco es que se pueda, ¿no? Tampoco es que se pueda mucho. Bro. Bro. Wow. Chicos. Vienen camiones pincho. Vienen camiones pincho. Pasó. No, no pasé, loco. No pasé. Justamente caí en medio de los dos. ¿Tú puedes creerlo? O sea, ve esto. Esto ya no es un coche. Esto debería ser ilegal en el Timbuktu, ¿eh? También. Brother, brother, brother. No te hagas el tonto. Chuyo, amador. Aquí está toda la raza, ¿eh? Aquí está toda la raza. El Edwin va abriaguísimo. Vale, no. Tanque, bro. Vale, vale, vale. Uf. Corre, corre, Ruiz. Porque si no el tanque, cualquier tanque te va a reventar. Corre. No, 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 no. Uy. Vale. Uy, no sé cómo llegué. 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 Vale, vale, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Uy, hermanos. Estuve a punto de explotarme con un tanque. Estuve a punto de explotarme con un tanque, ¿vale? A ver, chicos. Yo no quiero explotar a gente inocente, pero yo voy por mi derecha, ¿vale? Yo voy por mi derecha. O sea, quien esté escuchando el directo sabe que yo voy por mi derecha. A menos que se me buguee, ¿no? A menos también que tengan que esquivar las señales. ¿Qué pasa, Jotivan? No, no, no. Te quieres hacer gracioso, Jotivan, ¿eh? Casi te exploto, cabrón. Vale, 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 vale. Hay desmadre, ¿eh? Chicos, hay desmadre. Jotivan se va a morir. Jotivan se va a morir. O sea, es que, hermano, ahí está siendo el tontísimo Jotivan. O sea, estuvo cerca de... Bro, yo quiero rebasar a este güey. Oy, patrullas calcinadas, ¿eh? Uy, buena, 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 buena ahí. Estuvo bien, ¿eh? Casi, casi esa patrulla se iba calcinadita a casa. ¡Échale, hombre! ¡Échale, hombre! Vale, no, 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 no. Es que quiero rebasarlo, ¿vale? No quiero reventar a nadie más. Pero es que, hermano, no puedo, no puedo rebasarlo. Julián Guerrero va primero, ¿vale? Julián Guerrero, ¿dónde estás, cabrón desgraciado? ¿Ya pasó, Julián Guerrero? No, no. Treco, lo siento, bro. Es que estoy buscando a Julián Guerrero. Viene Braulio. Julián Guerrero es ese, ¿no? Después de Braulio viene alguien. Viene Julián Guerrero detrás de Braulio. Viene Julián Guerrero. Lo siento, Braulio, pero quería explotar a Julián Guerrero. Lo siento, Braulio. Braulio, de verdad, discúlpame, bro. Discúlpame, bro. Quiero pasar, quiero pasar. No, no. Es que quería matar a Julián Guerrero, pero Julián Guerrero, cabrón, se escondió. Vale, vale, vale. Se mató, se mató, se mató Julián Guerrero. Uy, chicos, quien llega ya, gana, ¿eh? ¿Quién llega? Ah, chicos, por esquivar el camión pincho. No sabía que había turbos. Nah, esto está complicado, hermanos. Está complicado el cabacana. No, esto está complicado. No, no, no. Esto, este, no, es mortal, ¿eh? Esto es mortal. Vale, vale, no me muero. Me gusta. Voy primero. Vale. Vale. Solo es esquivar a los tanques, chicos. Solo es esquivar a los tanques. ¡No! ¡Me adivino! Vale, vale, no me matan. No, no me mates. Vale, no me matan, no me matan, no me matan. Pero voy tercero. No, voy tercero. ¡Bro! Vale, 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 vale. ¡Voy primero! ¡Vamos! ¡No, voy segundo! ¿Qué dices? ¿Y el primero quién es? Vale, voy primero. ¡Uf! ¡Uf! ¡Casi me mato, eh! ¡Uf! ¡Que casi me mato! ¡Pishy mato! ¡Casi me mata! ¡No llego, eh! ¡No llego! ¡No sabía que había un salto ahí! ¡No sabía que había un salto ahí! ¡No! Increíble, hermanos. Pude haber quedado primero. Pude haber quedado primero. Vale, vale. No lo digo, no lo digo. Perdón. No llegué porque me explotaron. No llegué porque me explotaron. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. ¡No! ¡Me mates! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Estuve a nada! ¡Estuve a nada, chicos! ¡Estuve a nada! ¡No! Ya, mucha suerte. No, no creo tener, eh. Ya tuve mucha suerte, hermano. Era el último tanque. Era el último tanque. Y yo me fui a meter a su nalgamen. ¡Ay! Vale, car raid. Buena gente. ¡No seas cabrón! Nada, chicos. Es imposible, ¿vale? Es imposible. O sea... Está muy cabrón, chicos. Está muy cabrón el tema, ¿vale? Está muy cabrón el tema. El tema, el tema, el tema, el tema, el tema, el tema. Vale. ¡No! Es que los turbos, de verdad. ¿Quién pone turbos ahí? ¿Quién pone... No, chicos. ¿Quién pone turbos ahí? ¿Quién pone turbos ahí? ¡Guay! Pensar que ya me lo pude haber pasado. Vale, vale. Nadie se lo ha pasado, ¿eh? De momento, nadie se lo ha pasado. Vale, hay muertos, güey. No, no, no. ¡Oh! ¡No! Pensé que me caía el... 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 El es, el tanque, ¿eh? Pensé que me caía. No, ya acabó el primero y el segundo. Y no los vi, loco. No los vi. Increíble, chicos. Pude haber quedado primero. Pude haber quedado primero. Pero soy tonto. ¡Oh! Es increíble, chicos. Es increíble. Bueno, quedé tercero al final. Porque ese güey no llegó.